¡Vinimos a convencerlo de no matarse, señor! ¡Vinimos a bendecirlo en nombre de aquellos en el cielo que se beneficiaron de sus increíbles avances tecnológicos! ¡Podría pagar hospitales y escuelas nuevas! ¡Él es mejor que eso! ¿Aún quedan muchas razones para vivir, señor Lyle? ¡Sí! Si terminaras con tu vida, te estarías perdiendo todo esto. ¡Deja de mirar! ¡No! ¡No! ¡El amor! No es muy tarde aún, señor. Todavía puede encontrar... ¡Ustedes tres son terriblemente cru-crueles! ¡Solo queremos ayudar a alguien necesitado! ¡Solo intentamos hacer nuestro trabajo!